Muy buenas tardes, queridos estudiantes de grado octavo. ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase número 5 de inglés. Today is... Permítanme un momento, compartimos aquí la pantalla para que ustedes puedan estar al tanto. Today is Friday, May 21, 2020, and it is a quarter to four. Un cuarto para las cuatro. Muy bien. Muy bien. Perdónenme por subir las clases hasta el día de hoy, pero ha sido bastante complejo y exigente el trabajo de representación sindical de los compañeros en medio del marco de las protestas y del paro indefinido o del paro nacional. También decirles que tenemos asamblea el día de maestros, la asamblea de la comunidad educativa el día martes 25 de mayo a las 5 p.m. ¿Listo? Ahí también en el equipo les voy a publicar el enlace para conectarnos. Entonces, vayamos ahora sí a nuestra clase. Muy bien. Entonces, tenemos acá. Nos habíamos quedado la clase pasada en esta sesión. Page. Perfect, 141. Entonces, vamos a continuar a la página 142, 142. ¿Listo? Vamos con un primer ejercicio de writing. ¿Qué deben hacer? Complete the information about Cali. Comparten la información de nuestra hermosa Cali with the correct forms in the World Bank. Con las palabras que están acá, pero ustedes tienen que convertir estas palabras en superlativos o en comparativos, según el caso. Vamos a ir mirando. Entonces, salsa dancers in the country are in Cali. It also has places in Colombia to go dancing. Cali is also one of cities in the country. Entonces, en este caso, creo que todo es superlativo. Cali tiene a los bailadores de salsa más famosos del país. Entonces, ¿cómo vamos a convertir famoso en superlativo? Recuerden que la mayoría de estos adjetivos, excepto estos dos, old and good son bien pequeñitos. Son adjetivos muy corticos. Estos son largos. Entonces, recuerden que para el superlativo con adjetivos largos es the most. Entonces, ¿cómo que haría la primera? Salsa dancers in the country are in Cali. The most famous salsa dancers in the country are in Cali. Los más famosos bailadores de salsa, bailarines de salsa, están en Cali. ¿Listo? Entonces, recuerden que convertir esto en superlativo requerirá que agreguen la palabra the most. Como superlativos. The most. Segundo. It also has places in Colombia to go dancing. Entonces, ¿tiene los lugares más hermosos de Colombia para ir a bailar salsa? ¿O no? Creo que famosos no. Los mejores. Correcto. Los mejores lugares para ir a bailar salsa. Entonces, esto es un truquito. El superlativo de good no es the goodest, no es the most good. Es como decimos siempre en inglés, tú eres el mejor. Entonces, vamos a recordar esta expresión. ¿Listo? Muy conocida. You are the best. Tú eres el mejor. You are the best. Entonces, el superlativo de bueno, los mejores son the best. ¿Cómo quedaría? Entonces, acá. It also has the best places in Colombia. Tiene los mejores lugares en Colombia. To go dance. Para ir a bailar. Cali is also one of the... Cali también es una de las ciudades más que antiguas. Entonces, tenemos que convertir este old en superlativo. Cali is also one of the oldest cities in the country. Y por último, Cali is de las más hermosas. Entonces, ¿cómo vamos a decir la más hermosa? Ahí sí no les ayudo. Y que tiene la comida más deliciosa. Ahí tampoco les ayudo. Ahí ya queda muy sencillo. ¿Listo? Muy bien, queridos. Ahora en el punto seis. Es un listening. Listen and complete what the speakers are saying. Escucha y completa lo que los oyentes están diciendo acerca de las ciudades. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar ahorita. Están hablando acerca de Bogotá, Medellín y Cali. Muy bien. Complete the chart with the most important points the speakers mention in exercise six. Listo, vamos a hacer el punto siete, pero el punto ocho no lo vamos a hacer. ¿En qué consiste el punto siete? Completar la tabla con los puntos más importantes que mencionaron los hablantes de cada ciudad. Por ejemplo, de Bogotá dijeron que es la ciudad más estresante de Colombia. The most stressful city. Yo creo que es la ciudad más digna de Colombia, la que más derechos humanos tiene. O tendrá en manos de nosotros los buenos. Medellín y Cali. Vamos a escuchar ahorita. Entonces, ¿qué hablan de estas ciudades? ¿De acuerdo? Vamos a reproducir nuestro audio. Recuerden que son los audios de grado séptimo, porque estamos viendo la última unidad de grado séptimo. Ya en el siguiente periodo académico veremos el libro de grado octavo. Es para nivelarnos, porque pues, como no estamos en clase presencial, definitivamente no es igual. Entonces, vamos a escuchar el audio número sesenta y tres. Audio número 63. Por favor, escuchen con mucha atención y voy a poner aquí mis caritas para que ustedes vean. Cuando digan algo clave, yo hago caritas. Yo digo, escucho esa parte porque es clave. ¿Listo? Vamos a escuchar los 63. Track 63. I live in Bogotá, which I think is the most stressful city in the country, but it's also the greatest place to meet people from all around the world. One of the most stressful city, una de las ciudades más estresantes de Colombia, it's also the greatest, el lugar más increíble, the greatest place to meet people from all around the world, para conocer gente de todos los lugares. Y sí, Bogotá creo que es de las ciudades más multiculturales y plurietnicas que existe y estamos, por supuesto, abiertos a la diferencia y a la tolerancia y a la buena democracia. Vamos a escuchar ahora a Medellín. Track 63. Vamos a repetir a Bogotá. I live in Bogotá, which I think is the most stressful city in the country, but it's also the greatest place to meet people from all around the world. Entonces recuerden, el adjetivo es stressful, the most stressful, que ya les mostré abajo, ahí están, ahí están el tablerito, y the greatest, great quiere decir grande. Hay una canción de Sia que me gusta mucho que se llama así, the greatest, para que la busquen después y repasen inglés un poquito. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. Ay, dejé de compartir pantalla. Perdónenme. Perdónenme. Listo. Muy bien, vamos con nuestra guía. Sigamos con nuestra guía. I live in Medellín, and I love it. In my opinion, it has the most wonderful weather in the country. El clima más maravilloso en el país. The country. And the people here are the nicest in the world. And the people here are the nicest in the world. Los más bellos. Nice. Nice quiere decir lo más bello. Aquí hay una palabra que se utiliza mucho en very nice. Bueno, se utiliza mucho cuando uno dice que uno anda bonito, que uno está bien. Nice. Entonces, acá está. Nice. ¿De acuerdo? The nicest. Como es plural, pues como es súper lativo, perdónenme, quedaría así. The nicest. Por ejemplo, veamos esta frase. Home is the nicest world there is. El hogar es la palabra más hermosa que existe. Listo. Muy bien. Continuemos. Vamos ahora con nuestra bella Kali. I live in Kali, which is the most spectacular city in the world. The most spectacular city in the world. Y yo estoy de acuerdo. I agree. Tiene un flujo cultural de todos los grupos, de todas las negritudes, grupos palenqueros y raizales de Colombia. Y esa salsa y ese sabor se lo debemos a ellos, a los ancestros africanos y a todo ese sabor de resistencia y de lucha que ese pueblo en esclavitud ha vivido aquí en América. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Los mejores, ¿se acuerdan? The best sports facilities in Colombia. Perfecto, queridos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Muy sencillo. Nada difícil. ¿Qué tienen que poner acá en este tablerito? Lo que a ustedes más les pareció interesante. No, no lo hagamos con lo que el hablante dice, sino a ustedes qué datos les gustó más de lo que hablaban de Medellín y de Cali. ¿Listo? Eso sería, queridos míos. Entonces, recuerden, página 100. No logro ver muy bien acá porque lo agrandé. Page, sorry, 142, 142. Exercises 5, 6, and 7. Tienen hasta el martes, queridos estudiantes. Bueno, y de pronto hasta el miércoles para que hagas ese trabajito teniendo en cuenta que nos demoramos en hacer entrega de esto. Bueno, digamos que no voy a poner límite de entrega. Durante la semana estaré recibiendo sus trabajos, ¿de acuerdo? No siendo más, les deseo una hermosísima tarde y nos estamos viendo.